Entre basura, pintas y flora en mal estado, el camellón central que acompaña el Boulevard García de León en Morelia refleja una zona descuidada por el municipio, quien opta por decorar esta área con esculturas en lugar de dar un mantenimiento continuo. A la par, los ciudadanos confirman que esta situación ha permanecido así durante un tiempo considerable para que las autoridades ya hubieran tomado cartas en el asunto y atiendan la necesidad en esta zona. Creo que deberían de ponerle más cuidado al tipo de áreas verdes que se tiene aquí en Morelia, porque pues al final de cuentas no se les da el cuidado que se les debería de dar, yo creo. Obviamente tienen que tener este, pues el ayuntamiento tiene que tener prioridad para darle mantenimiento a estas zonas, que no se caigan. Anteriormente creo que les habían dado un mantenimiento, pero pues tienen que ser también constantes, estar dándoles la limpieza adecuada, cuidar toda la zona de los árboles, todo para que esté en buen estado y para que las personas puedan transitar aquí libremente. Los entrevistados indignados por estar fuera de las prioridades del gobierno municipal exigen la atención y acción inmediata ante esta problemática que cada vez genera más molestias. Con imágenes de Mauricio Mora, edición de Javier Romero, informó para Grupo CB, Andrea Muñoz.